¡Ajá, papá! Hola, hola. Aquí estamos en un video más. ¡Ajá, dígame! ¡Ajá! ¡Hola, papá! ¡Dos! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Esta, mira! ¡Ahí vamos! ¡Miren esas mazorcas de la mata de maíbe! ¡Vaya, vaya, veloce! ¡Vaya! ¡Llevarlo a todos! ¡Ya hay coño de ahí! ¡Ay, qué bebé! ¿Vas arriba? ¡Alexia! Sí, hay que ir haciendo la... ¿Cómo se llama? El... ¿El qué? El... El cada estación lo voy a ir esperando. ¿Qué va? ¡Alexia! ¿Y la botella y todo? ¿Y lo llevas? Sí, ma, yo van a ver. ¿Y el palo llévamelo? El palo. ¿Quitas y te caes sin burlón? No me caigo. Llévalo. ¿Las dos botellas que hay agua llevas? No. Y me llevas la... Ah. Vamos. ¡Ingwer, llevas tu botella con agua! Sí. Ah, bueno. Entonces, ahí les pido las disculpas si en algunas ocasiones el video sale un poco movido. Es porque donde andamos caminando se nos dificulta un poco este grabar con la misma... Porque, como les decía, vamos grabando aquí en la milpente, el camino es un poco feo. Entonces, a veces vamos moviendo el... El sulfato. La cámara por... Cuando caminamos, ¿verdad? Sí. Acuérdense que por un troncón estaba allí, que solo un otro... Como la mitad de allá lo abonemos revuelto. Y aquí, ahora este pedajito llevado por el cacao naste. Allí, ahora lo jue... Allí, ahora lo juez sulfato. Entonces, cuando se le echa revuelto es mejor a la milpa, papá. Sí, pero hay que echarle más poquito. Y no la va a quemar. Ah, le está hablando ahí, ver qué sabe de milpa. Todo esto fue revuelto. No, 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 no. ¿Cuál es la mujer? ¿Sí? Sí, porque esto está jodido. Vamos a comer rico pollo, con mal. Sí, a ver qué horas ya... A ver qué horas serán. A ver, voy a comer mucho mal. ¿Qué horas son? Ahorita son las 11. ¿Las 11? Sí, para la cena vale la sopa pollo. Con cuidado, Inver. Sí, que aquí vamos nuevamente. Como les decía, pidiéndoles disculpas por la parte de algunos videos que sale algo movida. Les pedimos disculpas por eso. Pero aquí andamos dándole una pequeña... ¡Au! Grabadita al... A la milpa de papá que había quedado con Richard. Dice que le iba a mandar... Este... De enseñarle la milpa. Así que Richard, aquí andamos cumpliendo su encargo, mire. Grabando la milpa. Pero a eso no les gusta. ¿Cuál es la doba? Sí, mira, ve a tres y me da dos. Esta de arriba la sembró a dos. ¿Ah? Esta de arriba la sembró a dos. Sí, a dos. Dos, una galita tiene tres. Ah. Aquí me da tres, dos y así. Ah. Porque esta que la duré sembró en el día, ve. Vamos, vamos. Para que se apacé a ver. Tiene el billete así. ¿Y qué hay más? Papá se siente sumamente orgulloso de esta milpa porque la ha hecho él solito. Son... A Inmer como va a la escuela o a veces yo lo ando grabando, entonces a veces no tuvo tiempo. Pero sí vino uno que otro día a ayudarle a abonar. A hacer una refiembra también vinieron. Así que... Ahí está. Así que tenemos una... Sí, aquí voy con cuidado, papá. O sea, pa' pendiente. Se asusta cuando le digo que me duele mi pie. Este, así que... Aquí vamos. Grabando, grabando. Para usted, para que... Este... Eh, dándole un vistazo a aquella milpa de papá. Creo que hay un poquito que usted portó ahí adelante. Así que... Aquí andamos grabando... Los maizales de don Alejandro Cruz. Ya no hay. Ya no hay. Así que aquí vamos. Un poco despacio porque... Está feo. Aquí está Alexita esperándome. Miren. Alexia no me deja. Ajá, Alexia. ¿Qué tal? Bien. ¿Sentís calor? El chengo le estaba comiendo aquí. ¿Verdad? Sí, está con calor hoy. ¿Qué te pica? Aquí hay hormigas. ¿Pasa? Hola. El chengo le estaba comiendo aquí. Ajá. Es el chengo. El chengo, un pajarito que viene a comer el maiz. ¿Qué te pasó? Me picaron. Ay, andan escondido los pies de hormigas. ¡Sacudite, mami! ¿Cómo es este...? Así sale. La milpa de mi abuelo. Miren. 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 Y llega hasta allá arriba, miren. ¿Hasta dónde dijiste que llega? Allá arriba llega, eh. Es una buena paseadita. La que hay. Así encuadra. De los... Agarra para arriba. De los elotes que nos comeremos más adelante. Así que aquí estamos. Allá está la gran frijolera, eh. La frijolera. No, yo al otro lado. ¿De quién es? Yo no sé. Yo soy Toño Blanco. Toño Blanco. ¿Este cómo es que llama? Miren, ve. Pablo Blanco. No sé si alcanzan a escuchar el ruido de la quebrada ustedes. Va, mamá. ¿Cómo se ve este cielo? Mami. Espectacular. Las quebradas van a dar al mar. Algunas sí, las que son grandes. Es que no es la quebrada en sí. Por ejemplo, todas estas quebradas van a salir a, creo que al río de Chilanga. De ahí de ese río, creo que es el río. No sé si se unirá con el de Gotera. No sé la verdad. Vamos. Y el de Gotera con el de Chilanga. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que papá me dejó, amigos? Amigos, suscriptores. Papá me dejó sola. Papá me dejó sola. ¿Cómo? ¿De qué? ¿Cómo está ahí, Mami? ¿Cómo lo miro? Aquí está. Aquí está, como lo me di en la milpa. No, bien me pica y no lo miro. ¿Quién le vas a picar? El bosque. Vamos. Ay, qué calor. Qué rico. Ay, sí. Ajá, nene. Se llevó el maíz, papá. No, ahí lo tengo. Ay, yo estoy acá. Así que como ahora Inver va a llevar el maíz, entonces yo voy a grabar. Así que les pido extremadamente disculpas porque... Ah, suelta fuerte. Porque le salga algo movido a los videos. Les pido mil disculpas. Así que aquí vamos. Aquí vamos. Nene, llevas el palo así chineado y vas poniéndolo, no te vas a caminar nunca. Por allá voy con la vocecita de papá. Allá anda. Por allá anda Alejandro Rocrúz. Bueno, miren, esta milpita de papá comienza desde acá. Pueden ver. Desde acá, desde acá. Y va hacia allá. Para que tengan poquito idea de cómo es. Casi no se ve tan bien como quisiéramos porque... Ay, miren, está opacando como quien dice para que vean la milpa. Está opacando un poco el sol para que vean. Ay, amigos suscriptores, me acabo de dar una gran caída. Uy, que hasta reboté cuando caí. Uf, qué caída me acabo de dar. Ay, me caí, me caí. Así que, aquí vamos. Empieza desde allá arriba. Miren, y sigue hasta acá. Acá va, acá va. Aquí. Acá. Acá sigue. Y allá está el final. Entonces ya aquí ha sembrado un poquito de frijol. Dice que lo ha comido el venado. Pero, ay, ya. Así que, se siente sumamente contento por esta milpa. ¿Ya habrá la filpa aquí, va? Ajá. De la muchacha que la ha comido. Cabal. Y más ahorita para el rollo, ya está pintando, ¿ya? Ya está pintando, ¿ya? Ya está bonita. Es buen pedazo de milpa, estaba viendo. No sé, algo. Esta está buena milpa. Qué parada de todo, esta es la tierra. Sí. Y arrola a otro lado también. Ahí están unas ya. Ahí estoy viendo que hay unas bien chulas ahí al otro lado. Por aquí hay milpa de Pablo Unida por aquí. Ajá. Y por aquí hay milpa de la Miriam, un pedazo aquí también. Porque acá hay las grandadas de la Miriam, ¿eh? Ah. ¿Hizo algo la Miriam también? Entra como una... Allí está como... En toda la ropa. Acá es como una... Como un quintal que hace. Jue, le va a salir bastante. Pero tiene estos pedazos que me está pagando mañana. Le voy a ir acá un maíz. Y esto un maíz. Pagando mañana queda virada la avenida. Le voy a bajar el domingo por ala. Ahí miren, ya viene de componer el falso. Nosotros todavía andamos aquí. Hay que... Bueno amigos, voy a dejar este video hasta acá. Nos vemos en el próximo videíto. Espero no se pierdan la serie completa desde el principio hasta el final. Aquí visitando la milpa de mi abuelo y cortando unos hilotes. Que se supone que más tarde vamos a hacer una sope pollo. Así que... Este, a ver qué pasa. ¿Qué pasa con la sope pollo? Entonces me despido de este video. Espero no se pierdan la serie completa. Saben que es un gusto, un placer enorme grabar para ustedes. Y como siempre espero sus comentarios. Déjenle ahí una manito al video si les ha sido de su agrado. Si les gustó, espero su manito ahí. Y como siempre bendiciones amigos suscriptores. Y nos vemos en el próximo video.